La actriz Angélica Vale mencionó que las familias deben procurar formar buenos seres humanos ante los recientes hechos de feminicidios en México. La también comediante señaló que la base de toda familia es el amor que nos dan en casa y que eso es lo que está faltando. Aseguró que se oye un poco tonto, pero que los hijos son el futuro que estamos construyendo para el día de mañana. La cantante Joy Huerta, integrante del grupo Jessy y Joy, mostró su postura sobre los feminicidios en México y lanzó un fuerte reclamo a las autoridades mexicanas. Mediante su cuenta de Instagram, Joy compartió una imagen del hemiciclo en Juárez de la Ciudad de México que está resguardado por policías en forma de protección a las pintas que realizan algunas feministas. Si tan solo en México y su gobierno nos viera a todas y cada una como un monumento, pues se acabarían los feminicidios en el país, escribió la cantante. Asimismo, exigió justicia para todas las mujeres, así como también para Fátima Cecilia, niña de 7 años que fue encontrada sin vida en Tlahuac. Joaquín Sabina ya abandonó la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde prosigue su recuperación tras la grave caída del escenario que sufrió el pasado miércoles durante un concierto junto a Juan Manuel Serrat. Se anunció que ya no habrá más partes médicos por parte de la familia del artista respecto a su evolución, pues hasta el momento el artista ha evolucionado en la línea esperada y todo va correctamente.